Noticia de última hora. Graves acusaciones a Rocío Flores y su hermano David por Antonio David Flores y Olga Moreno. Fijaos en este titular de ABC firmado por Saúl Ortiz. Rocío Flores al margen de la ley, el vídeo de sus graves infracciones que ya conoce la policía. En este vídeo podemos ver a Rocío Flores en un descapotable en Ibiza junto a sus amigos influencers. Ella no lleva puesto el cinturón de seguridad mientras el coche va en marcha y habría incurrido en varias infracciones. Un error por parte de ella, un error por parte de la persona que lo ha colgado y sobre todo la mala baba de alguna gente denunciando a la policía y a la dirección general de tráfico todo esto. A Rocío Flores le va a caer una multa, no muy grande la verdad, tampoco le van a quitar puntos, pero es probable que la persona dueña de ese vehículo se tenga que hacer cargo. Creo que la cosa no va más allá de los 200 euros, pero en cualquier caso sería reprobable. Como reprobable es que haya gente que porque esté enfadada, porque la segunda parte del documental en el nombre de Rocío, de Rocío Carrasco, vaya a emitirse en mi Teleplus, pues hayan aprovechado este fin de semana no solo para denunciar a Rocío Flores, sino también para cargar contra su hermano pequeño, David. Fijaos qué mala baba que aprovechando, bueno, que Olga Moreno está en Madrid, haya gente que esté más preocupada de qué es de David Flores. Fijaos, David dijo, ¿con quién está? ¿Con la abuela? ¿Con unos amigos? ¿Con la segunda ex del padre? ¿Con Marta Riesco? ¿Qué poca vergüenza tienen? Es obvio que lo tienen retenido. Es su ticket dorado, madre mía. Sí, y esa niña de 9 años haciendo y diciendo tonterías a su edad, refiriéndose a la niña pequeña, me parece. Y David, pobrecito, ojalá pueda volver con su mamá, Rocío Carrasco, que mala persona son el ser y la cómplice por separar a un hijo especial de su madre, a la que ama y respeta. Justicia ya. Está visto que meter a Rocío Carrasco en el titular para trincar algo. La mala memoria de Gloria Camila. Bueno, es de verdad lamentable el que tengan que ir en contra de alguna manera simplemente por el hecho, en vez de criticar a Telecinco porque no les ofrece el programa que esperan de manera semanal, pues van a por los elementos más débiles. En fin, una auténtica vergüenza. No sé qué opináis, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, me gusta. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.